En un minuto, un protagonista en el hotel del Barça, en el hotel al que va a llegar la expedición del Barça. El Madrid va a ir pillado, ¿eh? Sí, sí, el Madrid está a punto de salir, me dicen, ¿no? Una hora casi. Queda una hora. Más menos. Para que salga. El Madrid llega, toca y vuelve. Claro, viajan Vinicius, Bellingham. Vinicius ya está allí. Vinicius está allí, porque está en París, ¿no? En Disney o algo así. Sí, y va Emilio Butragueño en representación institucional. Florentino no viaja, ¿no? No, no tiene pinta. Florentino solamente viaja cuando gana Modric o Cristiano. Pero eso de no ganar y la gente que no gana lo entiendo. ¿Por qué? Porque dejas mal al premio. Imagina, solamente voy cuando gano. Entonces el premio se devaluó un montón. Bueno, yo creo que hoy… Hoy en día lo raro es el que viaja sin ganar. Hoy si lo gana quien está previsto que lo gana, yo creo que será otra injusticia más. Y al final provocas, no es que se devalúe, sino que muchas veces los criterios… Oye, ¿sabéis que ha vuelto hoy el trofeo Jermuller? Está vuelto, ¿no? ¿Os acordáis en 2021 que se merecía el balón Lewandowski? Claro. Y crearon el trofeo Jermuller para dárselo a Lewandowski y le dio el balón de una vez. Aquí se lo van a dar. Ojalá. ¡Claro! Si es que vamos a cambiar las cosas para que… Para que vayan. Y yo no digo que este chico haya sido el mejor de la historia, ni mucho menos que posiblemente seguramente. Que esto va por gusto muchas veces, ¿vale? Pero oye, de verdad, es que cada año que hay balón de oro, la regla funciona. Es que el año del mundial… Si él no gana el mundial, seguro que hubiesen hecho algo. Es que este año es el mejor. A las asistencias. Si hace tomar asistencias, es que mirad este año del PSG, que Messi no hace nada. Se está valorando cuando no hace nada. Empiezan a sacar estadísticas de asistencia, de no sé qué, para meterle en la terna. Y se le mete siempre en la terna. Entramos en terreno balón de oro. Esta noche, o esta tarde, a las 8 y media en Mega, la gala en directo. La decisión en directo, con Josep Pedrerol en Mega, 8 y media en la tarde, 7 y media en Canarias, Josep Pedrerol, Lobo Carrasco, Petón, Paco Bullo, Tomás Roncero y Andrea Segura. En directo, la gala del Balón de Oro, a las 12 menos cuarto chiringuito, con todo los detalles de la gala. Es que pensad que va, Bellingham, Vinicius, Haaland, Mbappé, Messi, Laporta, Gundogan y lo que mola es ver quién lo gana, pero molan los detalles. El insight. El insight. Oye, se han cruzado Haaland y Mbappé y tal. Para darle imagen, para darle imagen. Messi, la cara de Haaland. Es uno de los chiringuitos que más apasionantes del año. Sí, pero ¿por qué no sale luego Haaland y hace declaraciones de verdad? Bueno, es que aquí el mundo tiene que funcionar como quiere. Exacto. Ojalá, hombre, ojalá. O sea, nos encantaría esa conversación de Haaland diciendo, me lo merezco yo. Bueno, sí, sí. El Balón de Oro me lo merezco yo. Que es lo que piensa de verdad. Que es lo que piensa realmente por eso. Es que Haaland también ha ganado todo. Es verdad. Julián López. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahí está. ¿Cómo estás? Ya. Mira lo que suena, Julián. Ya. ¿Está bien? Contento, contento. Arma un mate, Julián. Arma el mate ya, vamos. A las 4 de la mañana. ¿Por qué hoy Lionel se lleva el octavo? Contento porque Lionel se lleva el octavo. Julián, ¿por qué crees que Messi va a ganar? Y 100% va a ser por su actuación en el Mundial. Pero Messi es como cuando juegas contra la videoconsola y juegas contra la computadora. Y te quiere ganar a último segundo. ¿Es imposible ganar? Está mal que lo gane Messi. Está mal que lo gane Messi. No, no lo merece. Él es el mejor jugador del mundo el año pasado. El mejor jugador del mundo. Para vos, ¿quién lo tiene que ganar? Haaland. Haaland lo tiene que ganar. ¿Por qué Haaland? Porque hizo todo el año pasado. El primero, lo ganó todo. Y segundo, él participó en toda la victoria. Bueno, pero… Rompió a goles. Está bien, pero el evento más importante en el mundo del fútbol es el Mundial. Sí, y luego está la Eurocopa. Messi fue el mejor jugador del Mundial. Y si no, ¿qué pasó con la Copa de África? ¿Y qué pasó con la Copa de África, Julián? ¿Por qué la Copa de África no cuenta en la Copa de África? Que hable Julián. Que hable Julián. Julián, todo tuyo. Julián, todo tuyo. Vas a comparar la Copa de África con el Mundial. ¿Entonces Haaland no puede ganar la Copa de África? Es el evento más importante del mundo. Es súper injusto. Yo te estoy diciendo que Haaland no podría estar. Es una pantomima, todo. Yo creo que Messi lo tiene que ganar. O sea, es el indicado para ganar el Balón de Oro. ¿Pero por qué? Hacer las comparaciones. Bueno, háblame de la actuación de Haaland en las últimas instancias de la Champions. Un segundo, Julián. José, te vas a jugar, ¿vale? Nos vemos luego. Vamos a preparar un buen programa. Venga. Chao, señores. Julián, decías, perdona. Sí, háblame de las últimas actuaciones de Haaland en la Champions. Vale, háblame de Messi durante todo el Mundial. No solamente… Porque todos fueron penaltis. Pero me has… Vamos a decirlo. ¿Qué todos penales? Todos fueron penaltis. Cinco penaltis pitados. La primera vez que veo en mi vida que le pitaron un penalti a un portero por salir a coger un balón. No lo he visto en mi vida eso. Y lo pitaron en el Mundial de Qatar. Dale, voy, dale. Un Mundial donde llega Mbappé. Es que nadie lo dice. Y todo el mundo lo sabemos, hombre, lo del Mundial. Obviamente, que si la historia hubiese sido diferente, hubiese ganado Francia en el Mundial, yo creo que Mbappé hubiese ganado… Julián, le pitaron más penaltis a Argentina en el Mundial que al Real Madrid que gana las tres Champions seguidas. Buenas tardes. Y se va. No te escuches, José, que tengo la hora… ¿Qué partido, Julián? Dice que le pitaron… Ha dicho José que le pitaron más penaltis a Argentina en el Mundial que al Real Madrid que gana las tres Champions seguidas. ¿Qué tienes que decir? Es una estadística pura y dura, dice. Tres Champions seguidas, son tres años consecutivos, son más partidos. O sea, no sé qué dicen. No, no, bueno, que le pitaron muchos penaltis a Argentina. ¿Tú entiendes que se está un poco menospreciando el Mundial de Messi? Diciendo que es injusto que lo gane. Es que yo no entiendo por qué hablan así de la selección de Argentina. ¿Por qué se le pega tanto por el Mundial? Ahora, la Argentina lo gana lícitamente con un buen fútbol. ¿Fue el justo ganador de Argentina o no fue el justo ganador? ¿Qué piensan? ¿No fue el mejor del Mundial? ¿Fue el justo ganador porque gana? Para mí el que gana siempre es el justo ganador. Futbolísticamente no fue el mejor equipo. ¿Jugadores que estaban en clubes y se vendieron a clubes top de Europa? ¿Queréis meter a Messi a la altura de Maradona? Que por historia, por circunstancias de la vida, sociales, culturales, todo, no va a llegar nunca. Por lo que pasó, no va a llegar. Futbolísticamente, ¿seguro que lo pasó? Pero no los comparees. Seguro que lo pasó. No los comparees a Messi con Maradona. Seguro que lo pasó. Resulta que hoy Maradona estaría cumplido 63 años. Vamos a darle un saludo. Es un deportista. Al cielo para el límite. Quiere ganar. Maradona quería ganar. Va a estar refuso a quien le pase. Eso no está en ningún deportista. ¿Qué mejor homenaje que le van a dar al límite? Que Messi hoy gana el octavo Balón de Oro en el cumpleaños del Diego. ¿Tú te crees que cuando te pasan de estos orgullosos, alguien te gane? Nadie está orgulloso de que le pase, ni menos que te quiten los récords. ¿Está José Álvarez? ¿Está José Álvarez?